En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Hermano, verdaderamente deseo que el Espíritu Santo esté morando al cien por ciento en sus corazones, en nuestros corazones. Para comenzar, doy gracias al Cielo, a Dios Padre, a Jesucristo, por enviarnos su Espíritu. Estamos celebrando estos dos mil años de nacimiento de esa Iglesia, justamente cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Queremos centrar en la Divina Voluntad, tomar todo el amor, la potencia, que contienen las tres divinas personas. Queremos centrar en ese ámbito de la eternidad de esas tres divinas personas. Hacer nuestro su amor, sus atributos. Hacer nuestro la acción de gracias que Jesús realizó durante su vida aquí en la Tierra. Todos esos actos de agradecimiento, de alabanza y de adoración a su Padre Celestial lo hacemos nuestro. Tomamos todas sus penas, las hacemos presentes para que Dios Padre se digne en reconocernos como sus hijos. a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y con la misma potencia del Padre y del Hijo, queremos decirte gracias por enviarnos a la tercera persona de la Divinidad, al Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida. Ven, Divina Voluntad, a adorar en nosotros. Ven, Divina Voluntad, a amar al amor eterno. Ven, Padre Celestial, a amar a tu Hijo en nosotros. Ven, oh Divino Hijo Jesucristo, amar a tu Padre en nosotros. Y en ese amor recíproco entre el Padre y el Hijo, reconocemos al amor divino, al Espíritu Santo. Y con toda su potencia, con todo lo que es ese amor entre el Padre y el Hijo, esa tercera persona, queremos amarte por cada criatura pasada, presente y futura. Junto con María Santísima y Luisa, dando así cumplimiento a ese reino de Dios, así en la tierra como en el cielo. Porque el reino de Dios es conocerte y amarte como mereces. Conocerte en plenitud y amarte con tu misma plenitud. Y para eso nos enviaste tu Espíritu. Nos queremos unificar a esa tu voluntad para corresponderte como mereces ser correspondido. Y estar dispuestos a que la tercera persona de la Santísima Trinidad mueva cada pensamiento, latido, paso, memoria, inteligencia, voluntad nuestra. Queremos ser movidos en nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra voluntad con tu misma inteligencia, memoria y voluntad. Ven divina voluntad a reinar en nosotros. Y después de este acto de agradecimiento, seguimos con las reflexiones sobre la oración. Y esta reflexión la vamos a hacer a partir de unas preguntas. Ustedes han estado depositando en ese chat sobre las preguntas. Y esas preguntas es para para seguir ese mismo espíritu de compartir fraterno, ¿no? no es para analizarlos, ni para catalogarlos, sino simplemente para ese compartir y seguir creciendo en el conocimiento perfecto de Dios. y conseguir unas preguntas todos los que estamos en ese chat, pues, vamos creciendo, ¿no? Recuerdo nuevamente y doy gracias por la atención que ustedes han puesto en que no compartamos en ese chat ninguna clase de mensajes personales o de testimonios de vida, sino simplemente para poner algunas preguntas, las preguntas más inquietantes sobre esa vía de oración y sobre el cómo vivir plenamente la divina voluntad. Muchas gracias para todos los que han respetado estas pequeñas indicaciones, pero es simplemente para poder tener un hilo conductor ya saben que cuando se comparte más cosas en este esquema de WhatsApp se van perdiendo, van pasando otras cosas que son más importantes y es difícil volverlas a identificar y si tienen que decirle algo a alguien pues lo hacen de manera privada, no en el chat donde todos vamos a estar viendo y con esas preguntas podemos también armar un tema específico como esta pequeña reflexión esas inquietudes que han puesto también las unimos a nuestras oraciones así que somos realmente un grupo, ¿no? estamos compartiendo y oremos unos por otros y quisiera entonces comenzar insistiendo en poner atención y buscar conocer a Dios poner atención en lo que Él se nos revela en lo que Él nos va diciendo en lo que vamos conociendo sé que nuestra vida es muy distinta unos con otros las dificultades son muy grandes unos están pasando por cruces muy pesadas otros por situaciones muy enredadas y sé que lo que se dice muchas veces las preocupaciones pueden obstaculizar eso claro que se está diciendo que estamos leyendo porque estamos absorbidos en nuestro problema y toda nuestra memoria y nuestra voluntad están con el deseo de qué de salir de esa preocupación de salir de ese embrollo de salir y de dar una solución a lo que estamos viviendo pero vuelvo y vuelvo y recalco lo que estamos tratando de decir con estos audios estos audios son para tratar de conocer principalmente a Dios sé que es muy difícil lo que muchos pueden estar viviendo las circunstancias que estén pasando pero la salida más eficaz es conocer a Dios y su voluntad al conocer quién es Dios todas mis dificultades mis cegueras mis familiares mis vecinos todo lo que está ahí tratando de envolvernos y de obstaculizar nuestro camino de unión con Dios o nuestra paz va a estar frenado porque creemos que esas cosas son más grandes o más importantes de lo que es un ser divino que nos creó por el amor eterno con el amor eterno y para brindarnos el amor eterno entonces cómo es posible que un amor eterno quiera que yo esté viviendo lo que esté viviendo que el mundo esté pasando por el que esté pasando pero la clave es conocer a ese amor porque muchas veces sabemos cuántas veces hemos leído que Dios es amor y el mundo sigue igual o peor pero no es por culpa del amor de Dios es por culpa en que nosotros no sabemos quién es ese Dios y cómo es que ama y si el mundo está como está no es culpa de Dios es por culpa de nuestros pecados y que es el pecado ausencia de amor hacia Dios esa ausencia de amor que yo debo de estar dándole a Dios y alimentándome de Dios inmediatamente la dirijo hacia otras cosas hacia otros seres hacia otras finalidades que no son Dios y por consiguiente están todas esas situaciones que estamos viviendo que vamos a vivir y que el mundo está enrollado esas consecuencias del pecado y que es el pecado la ausencia del amor de Dios el pecado es porque nosotros no optamos por Dios cómo detenemos esas mareas todas esas consecuencias de nuestros pecados dejando de no amar a Dios y cómo dejamos de no amar a Dios conociendo a Dios para que nuestro amor se dirija a Él y podamos recibir todo lo que Él desea que nosotros estemos gozando nosotros conocemos que Dios es infinitamente amoroso entonces mi conclusión porque empiezo a ejercitarme con la meditación con la inteligencia en lo que estoy escuchando y lo que estoy diciéndome y anunciándome si Dios vea infinitamente porque esto porque yo no lo veo como amor porque esto porque yo no reconozco que eso que estoy viviendo es por culpa mía no por culpa de Dios son las consecuencias de mis actos y es simplemente reconocer eso que lo que estamos viviendo no es porque Dios no me está amando o no me está amando en todas las cosas sino porque yo no amo a Dios en todas las cosas porque yo dejé de amar a Él o lo amo simplemente en pequeños lapsos e instantes de mi vida si Dios es amor Él desea que yo salga de esas situaciones con más ansias con las que yo desearía salir de todas esas situaciones adversas pero entonces ¿por qué no salimos? ¿por qué Él no nos saca? porque Dios no obra sin nosotros Santa Bernadette a quien la Virgen de Lourdes se le apareció una niña de 12 14 años le preguntaron ¿qué es el pecado? el no amar a Dios ¿y por qué los hombres pecan? porque los hombres aman el pecado porque los hombres quieren pecar debemos de dejar de amar lo que no es Dios Dios desea llenarnos de su amor si no lo tenemos en nosotros es porque no le abrimos la puerta porque lo buscamos para lo que no es su voluntad y por eso creemos que esa situación es muy difícil o se multiplica porque Dios no nos escucha y como yo me acerqué a Dios para que me sacara de tal situación y como yo me acerqué para eso y eso no obtuve entonces dejo de orar y dejo de seguir a Dios ¿por qué? porque no comenzamos con la recta intención de conocer de orar para conocer y amar a Dios simplemente nos acercamos a Él para lo que yo quiero no para su voluntad que entonces las situaciones familiares son muy difíciles porque mis hijos solamente me buscan cuando están en situaciones difíciles económicas o no me buscan imaginémonos el nosotros y Dios nosotros vamos a Dios supuestamente en la oración para encontrarnos con Él y qué es lo que nosotros le decimos a Él esa situación si me permite tomarla es una pregunta que todos ustedes también la leyeron en el grupo dicen mi hijo no me busca yo lo quiero buscar pero él es muy indiferente conmigo y eso me duele y otra hija me busca pero simplemente para contarme las malas situaciones que ella vive los esto y lo otro pero ellos uno no me busca y si yo lo busco es muy indiferente y la otra me busca solo para decirme los problemas pero no para una relación entre madre e hijos bien eso se está viviendo una persona o muchas no sé cuántas muy común en este mundo eso es algo muy personal y aquí no pues vamos a hacer dirección espiritual pero entonces para iluminar esa situación vamos a dirigirla entre nosotros y Dios que tal Dios diciéndonos a nosotros imagínese que mis hijos no me buscan y si yo los busco ellos son indiferentes porque están encerrados en sus situaciones ya sean malas o buenas y si están en las buenas menos me buscan y si están en las malas solo me buscan para que yo les brinde un auxilio económico y los que me buscan me buscan para decirme y recordarme lo mal que es el mundo y aunque me buscan yo me quedo isolado porque no me piden mi amor ni me buscan para amarme si Dios nos quiere brindar el amor y su conocimiento pero nosotros no vamos para eso para buscarlo a él sino para buscar la solución económica moral psicológica o física porque estamos enfermos porque estamos enfermos físicamente o psicológicamente o porque nos falta economía o porque la que tenemos no nos alcanza o porque yo quiero tener lo que tiene el vecino y eso me hace infeliz porque yo no lo tengo y tratamos de buscar a Dios para utilizarlo para nuestro beneficio y como esa es la intención de mi oración y de mi relacionamiento con él ni siquiera doy campo para que él me dé lo que él me quiere dar entonces vemos que lo principal para la oración para esa relación de amor entre Dios y yo es la recta intención esas disposiciones que debemos tener y si no tenemos las disposiciones necesarias es muy difícil adquirir de la oración lo que debemos adquirir de la oración y lo que Dios nos quiere comunicar con la oración que entonces yo estoy orando y me distraigo no tiene nada de extraño que nos distraigamos en la oración primero porque nosotros no estamos habituados a orar como debemos orar o con la intención con que debemos orar realmente y es todo un caminar todo es un proceso no porque estamos leyendo la oración de Luisa como ella giraba entonces ya con leerlo ya se va a hacer en nosotros pues si se da bendito sea Dios es una gracia del Espíritu Santo pero él se gusta y se complace en que nosotros vayamos creciendo gradualmente porque ese crecimiento debe ser consciente y Dios con el ser humano siempre le pide la conciencia en sus actos por eso la oración necesita conciencia en lo que estamos diciendo en lo que estamos hablando en lo que estamos leyendo en la oración es conciencia y la conciencia nos la da la voluntad esa unificación con su voluntad esa invitación a lo que me está diciendo esa palabra la finalidad yo conscientemente me tengo que unificar a esa a esa voluntad porque los animales apenas crecen muchos comienzan a andar y el hombre es el único ser natural que se demora tanto para caminar porque siempre el hombre Dios pide al hombre una conciencia y puede que ese mismo sea esa misma método de enseñar al hombre enseñar cómo habla cuánto tiempo se demora para aprender a hablar porque el hombre debe comenzar a hacer las cosas conscientes debe empezar a caminar con conciencia de que está caminando debe empezar a hablar un cierto lenguaje cierto idioma y realizar ciertos actos de su cultura con conciencia debe comenzar a pensar consciente de que debe aprender a comenzar a pensar la conciencia la puerta de todo y esa conciencia se va formando en la medida en que nos ejercitamos y así mismo la oración cuántas veces nuestra oración es simplemente monótona porque la hacemos sin conciencia así que me gustaría leerles las disposiciones y cualidades de la oración de esto nos habla San Juan Eudes en un libro de él que se llama Vida y Reino de Jesús en las Almas Cristianas nos dice la primera disposición para orar digna y eficazmente es presentarnos ante Dios con humildad profunda reconociendo que somos en extremo indignos de comparecer ante él de mirarlo y de ser por él mirados y escuchados y que somos absolutamente incapaces por nuestra propia iniciativa de tener un solo buen pensamiento y de reproducir un acto siquiera de afecto de su agrado por tal motivo tenemos que aniquilarnos a sus pies entregarnos a nuestro Señor Jesucristo y suplicarle que él mismo nos ilumine y nos sustituya en nuestra oración ante su Padre ya que sólo él es digno de comparecer ante el Eterno para glorificarlo amarlo y obtener de su bondad cuanto cuanto le pida así pues hemos de pedir al Padre llenos de confianza en nombre de su Hijo por los méritos de su Hijo y por la gloria de su Hijo que mora en nosotros primera disposición la humildad presentarnos ante Dios con humildad profunda reconocemos que somos en extremos indignos de comparecer ante él y ese reconocimiento de sí es que si llegan distracciones que si llegan pensamientos fuera de este momento de la oración es lógico que eso suceda en nosotros entonces si ya nos conocíamos no nos asustemos si eso brota porque así somos que es lo que tenemos que hacer como le dice Jesús a Luisa en un capítulo de los primeros volúmenes humíllate , merecedora de esa distracción porque tú eres nada pero vuelve con esa misma humildad por el camino de la oración y así no vas a alimentar la distracción porque entonces comenzamos a distraernos y nos distraemos con la distracción ay Jesús ay ya me distraje no, vio es que ya no puedo ay no ya me salí ya estoy perdiendo el tiempo no, mi oración no está valiendo ay es que yo sabía que es que yo pero por lo mismo ay es que estas preocupaciones nosotros mismos continuamos y alimentamos esa distracción Jesús nos pide que con espíritu humilde reconozcamos merecedores de esa distracción de salirnos de su presencia porque nadie es digno de estar ante la presencia de Dios Padre o sea en la oración pero llenos de confianza por la vida que Jesús vivió sufrió murió y resucitó por mí con esa confianza en el Hijo yo me revisto de su Hijo y me pongo de nuevo ante esa presencia amorosa y pido perdón por esa distracción pero termino con ese pensamiento y continúo contemplando sus ojos segunda disposición con que hemos de orar es una reverente y amorosa confianza de que cuanto pidamos para la gloria de Dios y bien de nuestras almas nos ha de ser otorgado infaliblemente sin contar con nuestros méritos ni con el valor de nuestra oración ya sabemos que nosotros somos nadie nosotros nada sale nada bueno y que si sale algo bueno es demasiado pequeño y que no es por nuestro mérito que porque yo soy bueno y estoy orando entonces me van a dar las cosas que cuanto pidamos para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas pero muchas veces pedimos lo que no es para la gloria de Dios ni va a ser de beneficio para nuestras almas entonces antes de esa confianza reverente y amorosa debemos de rectificar nuestra oración porque nuestra intención debe ser que esa oración sea para la gloria de Dios y para el bien de nuestra alma siempre con esa disposición muchas veces no sabemos si eso es para bien o para mal pero si es para bien gracias por concederme si no vas para bien y no me la concedes pues es porque no me conviene gracias Padre Eterno porque ante nada es tu amor y tu providencia que siempre estás presente porque tú eres santo tú eres Dios si nos alejamos porque en oración no conseguimos lo que obtenemos es porque no tenemos en nuestra mente ese concepto inmaculado de Dios y por eso muchas veces tenemos las actitudes de alejarnos de la oración primero porque pensamos que Dios es un cajero electrónico o un cajero de solamente apretar botones para recibir y que significa eso no tenemos el concepto de Dios no nos estamos acercando al Dios que es y por eso no recibimos nada si yo me acerco a un objeto de madera para pedirle no voy a recibir nada y pues claro lo primero que digo no es que yo me alejo de este supuesta Dios al que yo le pido pero no recibo nada ¿por qué? porque no estás dirigiéndote con el verdadero Dios puede ser porque no me dirijo al verdadero Dios o porque si me dirijo al verdadero Dios le estoy pidiendo cosas que no son para la gloria de Dios ni para el bien de mi alma por lo tanto Dios aunque me dirija al verdadero no me lo va a conceder y esta confianza amorosa ya que vemos que no somos que somos nada esa confianza no las da como dije anteriormente esa confianza es tan solo por la bondad y fidelidad de su palabra y porque no me voy a presentar con mis méritos ni con el valor de mi oración sino con el poder en el nombre de Jesús y de sus merecimientos que Él hizo por mí si Dios nos tratara de acuerdo con nuestros méritos nos rechazaría de su divina presencia sigue hablando aquí San Juan San Juan Eudes si Dios si Dios nos tratara de acuerdo con nuestros méritos nos rechazaría de su divina presencia para arrojarnos a un abismo siempre que tuviéramos la osadía presentarnos ante Él por lo tanto siempre que nos concede una gracia cualquiera estemos convencidos que no la otorga debido a nuestros méritos ni al valor de nuestra oración sino en consideración de su Hijo Jesús y en virtud de sus méritos y súplicas de infinito poder y valimiento en eso se basa la segunda disposición en que debemos orar con reverente y amorosa confianza en que nos vamos a acercarse para buscar su voluntad y no la nuestra ni nuestros quereres y su voluntad es buscar su gloria y el bien de nuestras almas y que todo ello no lo va a dar por los méritos de su Hijo de Jesucristo en consideración de su Hijo no en consideración de que entonces yo ya me confesé entonces ya me va ya estoy confesado y todo y ya me va a escuchar jamás jamás estaremos dignos de estar ante la presencia de Dios sino realmente cuando nos unifiquemos al cuerpo de Jesucristo ya lo somos ya lo somos desde nuestro bautismo y eso debemos de tenerlo bien claro pero lo que estoy tratando de decir es que tengamos conciencia de esa verdad que ya estamos injertados en Cristo y si nos vamos a dirigir al Padre es porque estoy injertado en Cristo no porque yo soy bueno porque yo ya leí esto porque estoy hasta leyendo a Luisa picarreta estoy diciendo cada vez que oro quiero girar quiero girar estoy girando no la misma oración en la divina voluntad es con conciencia y ahí la importancia de nuevo vuelvo y recalgo del conocer mientras más tú conozcas vas a saber los bienes que puedes adquirir en lo que vas a hacer y con el que te vas a relacionar tercera disposición para la oración la pureza de intención al comenzar nuestro ruego hemos de protestar a nuestro Señor que de buen grado renunciemos a toda curiosidad espiritual a todo amor propio y que anhelemos cumplir con este deber no para satisfacción y consuelo personal sino exclusivamente por su gloria y único agrado pues es cierto que su dicha y mayor gozo está en conversar con los hijos de los hombres cuanto le pidamos pues sea con este objeto único y exclusivo imagínense hermanos esta riqueza que nos dice San Juan Eudes orar orar con la pureza de intención la tercera disposición según San Juan Eudes y la pureza de intención que es según él que al comenzar nuestra oración hemos de decirle a nuestro Señor que renunciamos a toda curiosidad espiritual a todo amor propio y que anhelamos cumplir con este deber de la oración no para satisfacción y consuelo personal sino exclusivamente por su gloria y para agradarle solamente a él porque este debe ser el objeto único y exclusivo buscar su gloria agradarle y amarle a él esa es la finalidad de la oración hermanos eso es lo que es oración ir a orar para buscar su gloria para buscar agradarle a él para amarlo a él y la pureza de intención esta tercera exposición es eso rechazar todo lo que no vaya a ser para su gloria para buscar agradarle si entonces comenzamos buscando sensibilidad espiritual ay es que oro porque siento entonces por eso es que voy a seguir orando ay es que oro porque siento un consuelo personal porque quiero sentir bonito si Dios me lo da bienvenido sea y sería una una participación de lo que sería estar ante su presencia que es el cielo pero que ese no sea el motivo de nuestra oración porque van a haber momentos en que vamos a estar sintiendo casi que un infierno y por eso no debemos dejar de orar todos los santos en unanimidad nos dicen nos enseñan que cuanto más estériles insensibles estemos o aún más cuando estemos en pruebas fuertísimas de desconsuelo y privación y aún así oremos esa oración es más agradable a Dios que cualquier otra porque lo vamos a hacer por amor a Él no para nosotros buscarnos y encontrarnos empezamos a olvidarnos del egoísmo la cuarta disposición para la oración la perseverancia esta es la cuarta disposición que ha de informar nuestras oraciones si deseáis glorificar a Dios en la oración y alcanzar su bondad a lo que le pedís es preciso perseverar constantes en tan santo ejercicio porque hay muchísimas cosas que pedimos a Dios que no nos otorga de inmediato quiere que le pidamos repetidas veces y por largo tiempo porque así nos mantenemos a estar humillados ante Él y sometidos a su poder y su bondad así dejándonos en la dulce obligación de recurrir a menudo a su misericordia y ayuda poderosa nos tiene rendidos ante su presencia adorable probándonos con hechos que en verdad su felicidad es estar con nosotros sin cesar y por último el colmo de todas estas santas disposiciones sería el que al iniciar vuestra oración os entregarais de espíritu y de corazón a Jesús y a su espíritu divino suplicándole imprima en vuestro espíritu y corazón las ideas afectos y sentimientos que quiera que Él disponga abandonándonos enteramente a su dirección para que os guíe según su divino querer en este santo ejercicio seguros de que en su infinita bondad lo hará sino según vuestros deseos de una manera más provechosa aún y de más acorde con vuestras necesidades espirituales esas son esas son las enseñanzas de San Juan Eudes vuelvan y escúchelas una por una medítenla practiquemos lo que dice ahí entendamos lo que dice ahí dejemos a un lado nuestras preocupaciones y tratemos de de entender qué es lo que nos dice este gran santo con estas disposiciones que debemos tener para decir que nuestra oración realmente es verdadera para que la cualidad de nuestra oración sea cada vez más grande y por lo tanto más eficaz y más agradable a él porque repito la oración es una relación con él una relación de amor en donde yo me voy a abrir a sus disposiciones porque él me ama infinitamente recurramos a nuestra madre santísima para que nos enseñe a orar pidamos su auxilio al entrar en oración que nos enseñe a dejar todas nuestras preocupaciones todas las seducciones del mundo que nos ayude a luchar contra la inconstancia y la falta de disciplina y perseverancia en este santo ejercicio de amar a Dios pues amándolo a él inmediatamente estamos dejando de pecar y dejando de pecar estaríamos parando todas las consecuencias de nuestros pecados esas consecuencias que nos atormentan y nos aturden en este momento pero si estamos sufriendo esas consecuencias humillémonos merecedores de eso que estamos viviendo tan difícil nuestras situaciones familiares o personales pero no sigamos alimentando esas consecuencias esos males sino que frenemos cerremos esas llaves de esos males cuáles dejar de pecar y qué significa dejar de pecar comenzar a amar a Dios comenzar mi relación estrecha con él y así ir de una vez en el momento en que cerramos la fuente de las malas consecuencias se abren las buenas pero todo es de grado en grado tengámonos paciencia confiemos en su amor infinito porque en esos mismos grados en grados Dios nos está enseñando y nos está edificando en esa conciencia que deben tener nuestros actos para realizarlos con conciencia y porque aún en las consecuencias de nuestros pecados las podemos utilizar injertados en esa humanidad de Cristo para nuestra santificación aún eso que estamos viviendo esas consecuencias de nuestros pecados lo podemos transformar todos los sufrimientos en actos redentores porque estamos injertados en Jesucristo imagínense lo que es la magnimidad de Dios con el redimirnos en Jesucristo no simplemente nos une a la relación con Dios Padre sino que quita todo nuestro pecado elimina la fuente del mal en el mundo en nosotros y si sufrimos las consecuencias las podemos reutilizar unificándonos a la cruz de Cristo para ser corredentores con Él en nosotros mismos y en el mundo entero increíble lo que hace Dios no lo busquemos para nuestros intereses sino para que comprendamos como quiere Él debemos de vivir simplemente para conocerlo y amarlo a Él como Él merece ser amado y según esta doctrina de Luisa Picarreta de amarlo en su voluntad con su mismo amor con su misma potencia con su misma medida gracias Padre Santo por esta oportunidad que nos das hoy en estos últimos tiempos de amarte como tú mereces ser amado y no con nuestro amor ni con nuestra voluntad sino únicamente con la tuya ven Espíritu Santo llena nuestros corazones y se renovará la faz de nuestra vida de la tierra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos en tu santísima voluntad Santo Aníbal María ruega por nosotros envía Señor apóstoles santos a tu iglesia a este reino de la divina voluntad de la